Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4077 para este martes 23 de noviembre, supervisan el sorteo delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Pagatodo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Y muy atentos, ganadores Dorado Mañana, su número es 4720, 4720. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerda que Chance Legal lo juegan Pagatodo, Pagatodo, para todo. Feliz día.